Oye mi hermano Este gozo que yo tengo nadie me lo va a quitar Al que está con Jesucristo nadie lo puede tocar Loco enamorado Vivo de su amor Loco enamorado De mi salvador Loco enamorado Oye Jesucristo Loco enamorado Loco de su amor Soporten mi locura Dejen me besar así Que me sienten a morar Y canto como el coquín El señor me dio la vida El señor me dio su amor Es por eso que le canto con todo mi corazón Loco enamorado Loco de su amor Loco enamorado De mi salvador Loco enamorado Oye Jesucristo Loco enamorado Loco de su amor Loco, loco, loco enamorado Loco, loco enamorado Loco, loco, loco enamorado Loco, loco, loco enamorado Loco, loco enamorado Loco, loco, loco enamorado Y sigo enamorado Esto es así Loco, loco, loco enamorado 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 Loco, loco enamorado